¿Se podía factorizar así? Hola amigos, este método para factorizar me parece una locura. Agarramos el coeficiente principal y lo multiplicamos por el término independiente. Entonces nos va a quedar x cuadrado más 5x menos 6. Sí, el coeficiente principal desaparece. Abrimos dos paréntesis, como se muestra a continuación, ponemos x y x porque x por x es x cuadrado. Y ahora tenemos que buscar un conjunto de números que multiplicados nos den menos 6 y sumados nos den 5. Podría ser menos 1 y más 6, ya que menos 1 por 6 es menos 6 y menos 1 más 6 es 5. Perfecto, ¿y ahora qué hacemos? Traemos el coeficiente principal y dividimos a los números. Dividimos por 2 y dividimos por 2. En este caso podemos hacer la división que nos queda 3. En este caso no la podemos hacer, entonces ¿qué hacemos? Traemos el 2 acá adelante, como se muestra a continuación. Y ahora ponemos el igual y nos va a quedar 2x menos 1 por x más 3. Y decime si no es una maravilla, si no es una locura, si no es otra... No sé qué más decir, gente. Chao.